Hola, soy Francisco Venero, soy el responsable de desarrollo de negocio del departamento Dry Systems o los sistemas de variación. Cuando hablamos de Dry System hablamos de algo más que de un simple variador. Hablamos de un sistema personalizado de variación cuyo alcance abarca tanto el diseño mecánico como eléctrico como de refrigeración, toda la documentación necesaria para el equipo y los ensayos de rutina. En definitiva, el resultado es un equipo totalmente probado y testeado y listo para su funcionamiento. Cuando Schneider Electric suministra un Dry Dry System asume la responsabilidad sobre múltiples aspectos como el correcto diseño del equipo, la construcción que sea conforme a la normativa vigente, una documentación detallada tanto eléctrica como mecánica, la calidad, utilizamos solamente componentes Schneider, la realización de los ensayos de rutina en nuestras fábricas, unos plazos de entrega reducidos gracias a nuestros centros regionales de diseño y de producción y unos costes competitivos gracias también a la estandarización y a la fabricación en serie. La gama de variadores y arrancadores de Schneider Electric es muy amplia y está en constante evolución para cubrir todas las necesidades del mercado. Fruto de esa evolución es el Altibar Process que se ha diseñado para garantizar la continuidad de los procesos. El Altibar Process es más que un producto, es una gama de variadores orientada a los procesos industriales y más concretamente a los procesos de los sectores del agua, de la minería, de los metales, del petróleo, del gas y de la alimentación que tratan tanto fluidos con la gama ATV600 como movimiento de materiales con la ATV900. El rango de potencias de la gama Altibar Process va desde los 0.75 kW hasta los 1.500 kW y dependiendo de las necesidades del cliente las unidades están disponibles en grados de protección desde IP21 hasta IP55 y con tres configuraciones de montaje, ya sea en pared de 0.75 a 160 kW, en suelo o floor standing de 110 kW hasta 315 o los más complejos que son los equipos en armario, un drive system de 110 kW hasta 800 kW. Cinco son los pilares del Altibar Process Drive Systems. Su alta disponibilidad y diseño robusto, unas dimensiones reducidas gracias a un diseño compacto y modular. Es fácil de pedir, es fácil de utilizar, de usar. Su baja contaminación, tanto en ruido como en armónico, como en pérdidas. Tiene un mantenimiento reducido, orientado al servicio, es un equipo orientado al servicio, por lo tanto, tiene pocas piezas, está concebido con pocas piezas de recambio, fáciles de cambiar. Es posible realizar un diagnóstico rápido y preciso y, además, no es necesaria ninguna herramienta específica para su mantenimiento. Los Altibar Process Drive Systems grozan, además, de todas las ventajas de la nueva gama Process, como, por ejemplo, las funciones de seguridad integradas, la compatibilidad con todo tipo de motores, la mejora del control del motor, limitando sobrecargas, limitando sobrecalentamientos, funciones de aceleración o fuertes aceleraciones, limitándolas también. Es accesible, además, desde cualquier lugar y, en cualquier momento, gracias al Ethernet integrado, y dispone de un interfaz variador usuario de última generación, con acceso directo mediante códigos QR dinámicos. Además, la gama ATV600 dispone de funciones dedicadas a la gestión de fluidos como la visualización del punto de trabajo de eficiencia de la bomba. Y, para acabar, vamos a hablar del hermano mayor de la gama Altibar, que es el ATV1200. El ATV1200 es un variador de media tensión que cubre los rangos desde 315 kV hasta 16200 kV, y con unas tensiones de funcionamiento desde 2,4 hasta 11 kV. El Altibar 1200 es un equipo destinado a los segmentos de industria y de energía, a aplicaciones de metales, de minas, de minerales, de petróleo, gas, agua, en donde se utilizan ventiladores, se utilizan bombas, compresores y cintas transportadoras, etc. El Altibar 1200 es un equipo robusto y compacto, simple, eficaz y muy fiable. Y, además, es customizable, permite hasta 611 distintas configuraciones en 8 tamaños diferentes y 350 opciones distintas. Las características principales de la ATV1200 son la de incorporar un transformador de aislamiento integrado en el propio equipo. Con ello se mejoran las tensiones en modo común. Y, además, este transformador es un transformador secundario con secundario multipulso, con lo cual se consigue una tasa de distorsión armónica de intensidad inferior al 2%. Además, es un sistema concebido para refrigeración por aire, para evitar mantenimientos de eventuales circuitos de agua de refrigeración, como que disponen otros equipos y que no es el caso de la ATV1200. En el tema del mantenimiento también destacar que es un sistema modular de celdas de potencia intercambiables. De manera que, si se produce alguna avería en alguno de estos módulos de potencia, se puede intercambiar de una manera rápida, inferior a 30 minutos, se puede hacer la sustitución y, por lo tanto, la puesta en marcha otra vez del equipo. El ATV1200 está concebido para aplicaciones tanto de par variable como de par constante y tiene una alta eficiencia de todo el conjunto y un factor de potencia superior al 0,96. Incorpora, además, también una comunicación entre el control y la potencia con fibra óptica y está diseñado para los ambientes más severos con un IP42. Y hasta aquí este breve repaso del panorama de Drive Systems. Muchas gracias por su atención.